Es cierto que el Papa se ha ido tomando su tiempo para ir tomando este tipo de decisiones. Porque mire, esta foto es del 17 de mayo de este año. Se tomó tras la reunión que los obispos chilenos tuvieron con el Papa en el Vaticano, luego de que todos pusieran sus cargos a disposición. Veamos cómo tras eso el Papa ha ido aceptando estas renuncias. Los primeros en salir fueron Juan Barros, en ese entonces obispo de Osorno, como todos recordarán. Gonzalo Duarte, ex obispo de Valparaíso. Y Cristian Caro, que en ese momento era el arzobispo de Puerto Montt. El Papa aceptó sus renuncias el 11 de junio. Luego, el 28 de junio, Francisco hizo lo mismo con otros dos sacerdotes. ¿Quiénes fueron ellos? Alejandro Goitsch, en ese entonces obispo de Rancagua. Y Horacio Valenzuela, obispo de Talca entonces. Y hoy, 21 de septiembre, el Papa confirmó la salida de otros dos obispos. Ya lo hemos visto, Carlos Pelegrín, de Chillán, y Cristian Contreras Molina, de San Felipe. Lo que deja, hasta ahora, una salida de siete obispos, tras esa cita que tuvieron en el Vaticano en mayo de este año.